Bésame en el alma, dulce Jesús mío, oh si yo te amara, ve que contra ti, bésame en el alma, cantemos. Cómo te ofrendí, siendo tu tan salve, al Señor que llores, con la mar de llanto, dulce Jesús mío, oh si yo te amara, ve que contra ti, bésame en el alma. Cómo te ofrendí, si yo te amara, ve que contra ti, bésame en el alma, cantemos. Cómo te ofrendí, si yo te ofrendí, bésame en el alma, cantemos. Jóvenes peregrinos que vienen de fuera, van a bajar a nuestro Padre Jesús a la entrada de la gloria. Y en vez de cargar a Padre Jesús, acérchense los peregrinos que vienen de fuera, para que puedan cargar a nuestro Padre Jesús. La hermandad les da el permiso y les da el privilegio de que ustedes, como peregrinos, carguen a nuestro Padre Jesús. Gracias peregrinos por visitar a nuestro Padre Jesús y por visitar a Ciudad Fernández. Que viva Padre Jesús, que viva Padre Jesús, que viva Padre Jesús, que viva las comunidades que lo vienen a visitar. Que viva. En este momento Padre Jesús está casi a punto de pasar cerca del Día Sordaz, para las personas que quieran asistir. Y a su vez, va a entrar al campo auxiliar de la gloria. Que viva Padre Jesús. Que viva Padre Jesús, que viva Padre Jesús, que viva Padre Jesús, que viva Padre Jesús y nos vemos en el cielo. A una mazarina, una iluminación, una hermana, en Santa Morazza. Dulce Jesús mío, oh, si yo te amara, deje contra ti. Pénsame en el alma, tan la que paseo, me presté tu pensión. Y hallarás el palma, tenés complacencia. Dulce Jesús mío, oh, si yo te amara, deje contra ti. Pénsame en el alma, tan mi margarita, es por una fe. Pénsame en el alma, tan mi margarita, es por una pecadora, deje contra ti. Dulce Jesús mío, oh, si yo te amara, deje contra ti. Dulce Jesús mío, oh, si yo te amara, deje contra ti. Dulce Jesús mío, oh, si yo te amara, deje contra ti. Pénsame en el alma. Dulce Jesús mío, oh, si yo te amara, deje contra ti. donde fuera, para que puedan pasar a cargar a nuestro padre Jesús. Padre Jesús, Padre Jesús, Padre Jesús. Padre Jesús.